bienvenidos a este episodio número 116 de detalles en el cual va a ser la dinámica va a ser un poco diferente para las personas que me están escuchando en el bueno en su programa de podcast favorito les voy a pedir que después cuando tenga un momento o si pueden mejor escuchen lo viendo el vídeo de youtube porque básicamente quiero que ustedes tengan mis primeras impresiones los resultados y que ustedes miren mis obviamente mis primeras reacciones pasado en esta herramienta no es técnicamente correcto decir primeras impresiones porque tengo dos horas de estar manoseando esto y la verdad es que yo quedé sorprendido con muchos resultados que ya vamos a ver por acá de nuevo para las personas que están viéndolo en spotify bueno escuchándolo en spotify o en google podcast apple podcast por favor si pueden desea una vuelta por youtube para que miren los resultados que estoy hablando porque básicamente lo que ustedes están viendo ahí ahora en este episodio de detalles en este podcast es algo interesante porque nuevamente esta parte del ai yo sé que yo me incluyo ya estamos cansados de escuchar ai por todo lado pero la verdad es que es una carrera para implementar estas tecnologías o esta tecnología en todo lo que nosotros podamos o sea en todas las suites todo mundo va a estar buscando ver de qué manera pueden integrarlo en sus aplicaciones ya sea para un asistente de ayuda en la empresa o para que los clientes se auto sirvan o para generar contenido en fin todo el mundo está corriendo para meter esto del ai en sus aplicaciones entonces photoshop no se quedó atrás y pues vamos a ver de nuevo estas son mis primeras impresiones está en beta y quiero mostrarles que pues un par de casos un par de fotografías que yo tengo por acá que yo tomé algunas las tomé yo otras tomó mi esposa otras son unos wallpapers quiero ver qué es lo que hace aquí photoshop desde nuevo son ciertos ejercicios y quiero utilizar esta herramienta para ver qué pasa en este caso la imagen que ustedes están viendo acá es una imagen de mis dos hijas y un conejo ese conejo yo yo no lo añadí o sea yo el conejo no estaba ahí ese conejo yo le dije a photoshop y genera me un conejo añádelo ahí y básicamente eso fue lo que hizo añadió el blur lo mezcló con el sillón donde estaba usó una silla mecedora y ahí lo creó y la verdad es que yo estoy sorprendido del resultado que hizo porque es bastante bueno con excepciones porque aquí el brazo quedó algo raro pero de nuevo hizo un excelente trabajo o sea la fotografía se mira bastante bien otra cosa es que de nuevo van a notar que aquí tengo el menú y ustedes podrían cambiar las opciones para generar otras cosas por ejemplo aquí creo otro otro oso que puede ser que este sea el que les guste este si está fatal este no sé ni qué es no sé si son unicornios y no sé este si está fatal pero estos dos están bastante buenos o sea estos dos están bastante buenos y el sujeto pues está bien bien centrado pero podemos hacer más cosas por ejemplo podríamos seleccionar toda esta área vamos a ver voy a seleccionar toda la pared de acá toda esta parte de aquí y puedo decirle que añade que añada un cuadro ad a frame with no sé with kits qué sé yo made art algo así vamos a ver qué hace de nuevo la barra de generación está aquí arriba no sé por qué me aparece ahí arriba y no la puedo mover en algunos lugares he visto que aparece como centrada bien está correcto y ahí lo hace en este caso siento que el borde está demasiado afilado pero vamos a ver si no está tan mal este no está tan mal y eso pues vamos a ver pues eso está bastante bien honestamente eso está bastante bien porque pareciera que si es parte de la foto entonces podemos hacer otras cosas por ejemplo voy a poner todo está o sea que voy a seleccionar toda esta parte y voy a decirle que a que añade algo como de fiesta ad party y stuff no sé que añada algo de ahí de la fiesta vamos a ver qué hace nuevamente la barra de generación aparece allá arriba no la puedo mover pero bueno allá arriba está entonces aquí le estoy pidiendo que añade que añade algo de fiesta bueno añade unos globos que tapó todo el fondo no está mal pero no me gusta tampoco me gusta y la verdad es que esto no se mira tan mal puedo volver a generarlo si si ustedes no les gustan los resultados pueden volver a generar más y todo eso va quedando por acá en una opción del menú de todo el contenido que se ha generado de forma automática esto está un poco mejor uy este está espantosísimo ay dios qué horror y este pues no está no está tan mal digamos que este de aquí me quedo con esto pero bueno de nuevo hizo cosas interesantes vamos a ver otros ejercicios lo que tengo por acá es una fotografía de un corn me hizo un laberinto de maíz no me acuerdo en qué parte de ottawa fue donde fuimos aunque tal vez en la fotografía o en este letrero dice pero digamos que yo quisiera usar esta imagen para un banner pero el banner tiene que ser de digamos que un poco más 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 ancho digamos le tendría que ser como el doble de ancho voy a ponerlo como así ok esto sería el ancho que yo necesito para colocarlo en un banner en un sitio web y obviamente yo no tomé la fotografía correctamente no era la fotografía no era panorámica entonces salió mal o puede ser que el contenido no me gustara que estuviera a los lados entonces lo que yo puedo hacer aquí es seleccionar la parte blanca y también puedo añadir un cierto espacio de gracia como para que se mezcle bien con ese contenido o sea para que trabaje con eso básicamente lo que tengo aquí es seleccionar las dos partes blancas y estiré la el canvas por decirlo así para tener las dimensiones que yo quería entonces aquí lo que voy a hacer es escribir aquí como que complete the corn maze y vamos a decirle que complete ese laberinto de nuevo la barra de progreso por alguna miseriosa razón aparece arriba no la puedo mover no lo voy a volver a mencionar y vamos a ver qué resultado nos ofrece photoshop con esta herramienta de nuevo yo sé que yo estoy yo estoy cansado wow estoy cansado de de escuchar mucho sobre ai pero la verdad que esto está impresionante o sea esta este nivel de diseño o este nivel de edición de fotografía yo no lo hubiera podido hacer que yo jamás lo hubiera podido hacer entonces vamos a ver aquí le voy a dar un like porque como estamos en beta si se puede pues tratemos de ayudarle a las personas que hacen estas herramientas decirle que están haciendo un excelente trabajo y honestamente los colores están formidables es casi imposible determinar aquí que esto no era o sea que no lucía así la imagen es casi imposible ahora vamos a ver qué hace este letrero está feo que este letrero de ahí no debería de estar digamos que lo quiero remover desde nuevo y usar la herramienta de lazo voy a seleccionar parte del objeto lo que está ahí para darle un buen espacio photoshop para que trabaje y voy a decirle remove a sign que remueva ese letrero desde nuevo la barra de progreso está allá arriba esperemos que lo haga pero la verdad es que este primer resultado con esta fotografía esa expansión de fotografía es impresionante y aquí removió el letrero perfectamente si lo removió perfectamente tiene que ser uno demasiado no que va ni aunque uno supiera que ahí había un letrero no lo va a encontrar la verdad que está está muy bien vamos a ver creo que este de aquí está mejor wow y de nuevo ustedes pueden irse a los leyes y desactivarlos y ver lo que fue contenido generado guau vamos a ver digamos que no me gusta la cara de mi hermana que estaba ahí esta es mi esposa mis dos hermanas para la gente que está viendo ahí digamos que este sujeto hay que removerlo de la fotografía porque la verdad es que desentona digamos va por la expresión la cara ya vamos a probarle cambiar la cara vamos a poner aquí y poner remove escribir aquí remove subject de nuevo para las personas que están escuchándome la verdad es que este ejercicio es a mí me impresionó o sea es 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 absurdo es absurdamente bueno lo que hizo aquí photoshop realmente ya está generándolo y pues perfectamente removió el sujeto sin ningún problema que sin ningún problema vamos a ver aquí tenemos el sujeto y ahí lo tenemos wow o sea wow vamos a ver qué hace aquí esto tal vez no le va a agradar a mi hermana cuando ya mire este episodio pero digamos que quiero cambiar change face expression vamos a ver si cambia la expresión de la cara ok porque obviamente la cara no es la mejor para la fotografía entonces queremos cambiarla y yo bueno obviamente que ay dios cambió radicalmente la cara de la persona vas a ver quién será él ok bueno metió otra persona la verdad el resultado no es malo el resultado no es malo vamos a decirle que genere otra este sí está fatal pero la cara no está en el ángulo correcta no esa esa ese de ahí sí no está bien pero el resultado anterior sí estuvo bueno hijo de pucha ok y dios santo para la gente que está viendo esto o sea la fotografía está pues está de esto está bien o sea para la distancia en la que fue tomar la fotografía está bien solo que la fotografía tiene mucho mucho zoom cuando uno cerca se acerca bastante pues ya se nota que la cara de la persona no está para nada bien los labios no están bien tiene un ojo que no está bien pero de nuevo la fotografía viéndola de lejos está muy bien ok está chistoso pero en este caso preferiría mejor remover el sujeto entonces de nuevo esto es otro ejercicio todavía otras cosas que podríamos hacer por ejemplo podríamos seleccionar esta área de acá y añadíamos a algún tipo de animal o a no sé si lo va a poder hacer, pero add elefante. Elefante. Ok, vamos a decirle que añado un elefante. Esperemos un momento. Y de nuevo lo que quiero explorar acá es que son ediciones, estos son niveles de ediciones que yo realmente no podría hacer. Este elefante no se ve para... o sea, se ve bien, pero bien desentonado con el área. Este está mejor. Wow, este está mejor. Vamos a quitarlo. Voy a poner por acá que añada... Voy a poner aquí addhorn maize path, algo así, para ver si puede añadir algún path del laberinto del maíz. Que de nuevo, son ediciones que yo ni en sueños podría hacer. Tendría que estudiar mucho Photoshop para poder hacer ese nivel de edición inicial. Sería demasiado complicado. Pero bueno, entonces esperemos ahí hizo algo. Se nota que hay... bueno, puso un letrero. Ahí puso ciertos cambios. La verdad no está tan mal. Hizo lo que pudo. Se nota que hay caminos por ahí. No está mal. Pero bueno, dejémoslo hasta ese punto. Esa imagen. Que la verdad los resultados son bastante buenos. Vamos a ver esta otra imagen. que de nuevo soy yo y mi hija en unos columpios por ahí. Y digamos que yo quería hacer... Estoy haciendo una... Un background de una fotografía y quiero que la fotografía sea tres veces... Bueno, dos veces más alta. Pero ocupo rellenar este... Tal vez es demasiado. Esto es demasiado. Voy a... hacer que el cielo sea... Digamos que doble... La fotografía sea el doble de alto. O algo así, ¿no? Entonces quiero rellenar esto. Quiero rellenar el cielo. Digámosle. Entonces voy a seleccionar ese espacio. Y voy a darle... Generar... Complete the sky. Que complete el cielo. Entonces vamos a ver qué hace. De nuevo, estos son niveles de ediciones que ni en sueños yo hubiera podido hacer. Que eventualmente... Esto es el... Algo que nosotros vamos a empezar a tener... A consideración. Aquí... El cielo lo hizo bastante bien. La verdad es que es difícil determinar que el cielo no estaba así en esa fotografía. Y te da opciones. Esta está muy buena. Esta de aquí se mira como... Obviamente si uno mirara al cielo así yo estaría asustado de que... ¡Wow! ¿Qué pasó en el cielo? Pero la verdad es que estos dos resultados que tengo aquí están muy, muy bien. Y de nuevo, digamos que quisiera que la fotografía fuera un poquito más ancha y dejar a mi hija y a mí en el centro. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Voy a seleccionar ambos lados. Voy a seleccionar este lado y este otro lado. Bueno, es más que añadamos más de acá. Y voy a añadir más de... De todo lado de los columpios. Y voy a ponerle... Complete... Nada más voy a ponerle completar. Vamos a ver qué hace. Yo esperaría de que complete el cielo, que complete la arena, que complete el columpio donde estamos sentados. Y de nuevo, hasta donde he visto, el nivel de completación es... ¡Wepuch! Metió a una persona gigante ahí en la fotografía. No sé qué está haciendo. Ni sé qué está cargando. ¡Uy, Dios mío! A saber qué hizo, pero ya vamos a ver. Siempre ha durado lo mismo. Y ahí añadió algo. Este resultado no está tan mal, pero no me gusta. Este resultado es como una... No, este resultado está fatal. Este de aquí está mejor. Solo que aquí voy a quitar a esta persona de acá. Entonces, de nuevo, ustedes pueden hacer ediciones sobre las ediciones. Entonces, pueden seleccionar a esa persona que no sé qué hace ahí. Remove subject. Y yo lo que esperaría es que se mire un poco mejor la cuestión, ¿no? De que complete el columpio. Y yo no sé por qué puso esa persona ahí. Que bueno, hizo lo mejor que pudo. No sé. No sé por qué lo añadió. Y noten, aquí añadió un lago. No se ve mal. Aquí completó el columpio específicamente y completó también con el otro poste. Aquí no sé qué hizo. Lo completó de otra manera. Pero de igual forma, recordemos que la fotografía inicial era esto. Y todo esto fue generado de manera... Mediante AI. ¡Wow! Muy impresionante. No digamos cosas o lo que puede hacer la gente con... O sea, gente profesional. Gente que se dedica a esto. Esta fotografía está chistosa. Que es la fotografía insignia que he usado todos en los cursos. La fotografía con la gente con la que la gente conoce o reconoce que soy yo. Es la fotografía que pongo en la portada de todo lugar. Y bueno, aquí vamos a hacer algo divertido. La fotografía es muy pequeña. La fotografía es de... Vamos a ver, de 500 por 500. Pero realmente la original era más grande, pero no la tengo por algún lado. Pero esto es una imagen recortada, pixaleada, horrenda. Que creo que el tamaño original era como de 200 por 200. Entonces, aquí lo que voy a hacer es expandir esto. Quiero que sea del doble de tamaño. Bueno, no el doble. Que sea mucho más grande. Sería un, dos, tres, ocho veces más grande. Lo que le estoy diciendo acá. Y voy a seleccionar todo. Básicamente quiero, pues... Vamos a seleccionar todo esto. Seleccionemos todo esto. Hasta aquí voy a poner... Seleccionemos todo esto. Y seleccionemos todo esto de aquí arriba también. O sea, solo lo que está en el cuadrito, quiero que se mantenga igual. Quiero dejarme la barba, ¿no? Quiero que me haga nada. Ups. No quiero que me haga nada. No quiero que me haga nada con la barba. Uy, ¿cómo lo resto? ¿Cómo lo resto? Ay, Dios. Aquí está. No quiero que me toque la barba. Quiero que se quede así. ¿Ok? Entonces, voy a decir... ¿Qué sé yo? Add a formal suit. Ok. Vamos a ver si puede añadir un saco o un traje, ¿no? Vamos a ver qué hace. Nuevamente, hasta donde he visto la barra siempre tarda lo mismo. Jue, este, pues... Dios, no está tan... No está tan mal. No me miro como yo, pero bueno, ahí hizo algo. Jue, pucha. Dios mío. Estos están fatales. Ok. Estos resultados están chistosos. Obviamente no hay mucho con qué trabajar. Vamos a seleccionar únicamente la parte de aquí abajo y voy a poner complete, nada más. O complete subject lo hubiera puesto. Pero bueno, de nuevo, hasta donde he visto la herramienta, no importa qué tanto ustedes hagan, siempre demora lo mismo. Siempre los mismos, la misma cantidad de segundos. Y, jue, pucha. O sea, ok. Dios mío, hizo lo que pudo. Creó unas imágenes horrendas. Obviamente, este no es el mejor sujeto porque hay muy pocos pixeles para trabajar esto. Pero bueno, estaba chistoso con el ejercicio. Ahora, este es un wallpaper que yo usé en el curso de React que me gusta mucho. Y vamos a ver qué hace de nuevo con, qué hace o qué puede hacer. Hay una forma, bueno, fácil que ustedes seleccionen todo lo de afuera o seleccionen todo el sujeto. Bueno, seleccionen todo lo de afuera y luego, pues, añadamos, digamos, que más espacio. Lo que yo quiero que tenga para cambiar, ¿no? Digamos que esto de acá y esto de ahí. Voy a decirle aquí, simplemente que lo genere. Vamos a ver qué hace. Que vamos a ver qué termina generando. Me gustaría, en el mundo perfecto, me gustaría que añadiera planetas, espacio. Y la verdad es que esto está muy mal. Este está mejor. Este está mejor. No sé, ninguno de estos me gusta. Este de aquí está más o menos. Pero si ustedes notan, aquí creo una línea rara y pareciera que hay agujeros negros porque las estrellas están mal. Entonces, lo que voy a hacer acá es seleccionar el sujeto. Voy a invertir la selección. ¿Ok? Y voy a decirle, add planets, space, space and stars. Voy a ponerle así. And stars. Entonces, desde luego, lo que me gustaría a mí es que se hiciera un blend suave con el fondo. Que el fondo es un color estático que añadiera a la misma nivel de estrellas. Bueno, este está muy... Este está aceptable, exceptuando que no me gustan esos planetas. No sé por qué añadió texto por ahí. Este está muy agresivo. Y en teoría no está mal. Este no está tan mal. Podríamos remover este sujeto. Vamos a poner aquí con el lazo. Voy a remover esto de aquí. Y bueno, no me gusta mucho que se nota el color, el cambio de color. Tal vez aquí ya habría que dar un poco más de trabajo. Remove subject and complete space. Tal vez, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace. Y nos pasamos a la siguiente. Que de nuevo, mis experiencias con esto han sido... Aquí lo hizo un excelente trabajo. Si ustedes se fijan, tal vez no se ve en el video. Pero aquí yo sí puedo ver claramente que pasó algo. Que alguien cortó algo por ahí. Pero esto hizo un buen trabajo. Esta fotografía de mi perrita que estaba corriendo. Es una fotografía que tomé hace mucho rato. Entonces, lo que quiero hacer acá es nuevamente hacer la fotografía un poco más grande. Ok. Ya tengo la fotografía con un espacio más grande. Quiero que rellene el contenido. Vamos a ver qué hace. Pues hay muy poca cosa para trabajar de nuevo en esta fotografía. Voy a seleccionar todo el sujeto. O sea, voy a seleccionar toda la parte blanca. Y quiero añadir aquí... Darle nuevamente un espacio de gracia para que Photoshop pueda trabajar con esto. Y voy a decirle... Complete the... ¿Qué sé yo? Court. Porque es un... Era como una cancha de básquetbol. Lo que estaba ahí. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué hace. De nuevo, hay muchas cosas interesantes que me pongo a pensar yo. Esta gente, ¿cómo se puso a hacer esto? O sea, ¿cómo lo mejoraron? ¿Cómo hicieron todo esto? Aquí la fotografía no está tan mal. Exceptuando que hay unas cosas que están totalmente fuera de lugar. Este de aquí no está tan mal. Este de aquí, pues, definitivamente no. Pero podríamos trabajar con esta. Por ejemplo, podríamos decirle que remueva esto. Que remueva... Lo que remueva es todo esto. Que no sé qué es. Cosas que se inventó. Esto de aquí lo puede remover también. Esto de aquí lo que lo pueda remover también. Entonces, remove elements. Algo así, ¿no? Debería de poderlos quitar correctamente. La verdad que la fotografía no se ve mal. No se ve mal. O sea, para el trabajo que hizo originalmente. No se ve para nada mal. Vamos a ver qué hace. Y, pues, se mira que forzadamente borraron las cosas. La verdad es que está generando contenido generado. Y, pues, este ejercicio no es el mejor. Este no es el mejor panorama. Pero he visto en otros casos que selecciona una parte de abajo. Y añaden, qué sé yo. Add water. Add dog's shadow. Add dog's shadow. Vamos a ver. Ustedes pueden ir a la documentación o videos propios de Photoshop de la herramienta. Y van a ver que los casos de las fotografías son perfectas. Y hace unos reflejos perfectos de perros. O de sujetos en el lago. Y es impresionante. Bueno, aquí, ¿qué hizo? Eso no me gusta. Añadió como unas piscinas. Añados. Añadió parte de la sombra del perrito. Pero, bueno, este caso está terrible. Pasemos al siguiente. Ahora, este es un caso típico, digamos, en el cual estaba mi hija, mi esposa y Cake. Y digamos que a Melissa, de esto no le va a gustar a ella. Ojalá que no llegue a ver video. Ella no le gusta esa mancha. Entonces, voy a ponerle remove o clean skin. Vamos a ver si lo hace. Si remueve eso. La mente está generándolo. No importa qué tanto o qué tan grande sea o qué tan poco o qué tan pequeña sea. Siempre me está demorando la misma, la misma, el mismo tiempo. Y noten que lo está haciendo bastante bien. Si yo remuevo. La verdad es que es casi imposible determinar que mi esposa tenía una peca ahí o una espinilla ahí. Lo mismo puedo hacer aquí en la frente, por ejemplo. Puedo quitarle ahí. Y se va a enojar cuando mire esto. Clear skin. Clear skin. De nuevo, tarda lo mismo. Yo no puedo creer que estemos en estas alturas. Yo no pensé llegar a ver algo así, si les soy honesto. Y aquí el ejercicio fue bastante bueno. Ese no. Este de aquí está bastante bueno. Y es, de nuevo, muy difícil apreciarlo así de lejos. Y después ustedes mandan esta fotografía por WhatsApp. Y ya está. Ahora, esta planta de aquí, digamos que no la quiero poner. Entonces, vamos a remover. Voy a remover la planta. Remove plant. Ups. Cancelemos. Afortuna T. Remove plant. De nuevo, este interruptor que tenemos aquí es un plug para que ustedes conecten extensiones y estas cosas. Entonces, también vamos a ver si lo podemos quitar porque eso parte de arruinar la fotografía. Esto de aquí no sé qué hizo. No se ve mal, pero no es así. Este de aquí no está tan mal. Y la verdad es que tiene poco para trabajar, pero estos resultados no están tan buenos. Se ve mejor con la planta. Ahora vamos a ver si removemos esto. Remove wall plug. Vamos a ver si lo hace. Y es genial. Es genial. La verdad es que esto está genial. Son niveles de edición imposibles para una persona con mi capacidad ahorita en Photoshop. Y ahí eso sí lo hizo perfectamente. Tal vez este era un caso más fácil porque hay líneas bien marcadas, hay colores marcados. Entonces, eso está muy fácil de hacer, pero eso se lo removió perfectamente. Ok, vamos a pasar con otra imagen. Esto es chistosa porque esto es una imagen difícil. Digamos que ustedes quieren cambiar este animal por otro animal. Ok, digamos que quiero cambiar esa cabrita por, no sé, otro animal. Vamos a ver. Change the goat for another animal. No sé cuál animal. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahí quedó como una rayita ahí que no va a tocar. En fin, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Es una imagen difícil. O sea, honestamente, yo no hubiera podido. Yo no puedo remover ese animal de esa posición donde está. Dios mío, qué horror. Bueno, hizo lo mejor que pudo. Está fatal. La mano que autogeneró está horrible. Este no está tan mal. O sea, añadió una cabra. Que no se ve mal la cabra. Solo que la mano sí está horrenda. Esta mano sí está horrenda. Pero bueno, la verdad es que yo no hubiera podido remover la otra cabra. En fin, muy interesante eso de ahí. Ahora, tenemos otra. Creo que ese es el último ejercicio que voy a hacer porque ya captaron la idea. Esta es una fotografía que, por ejemplo, tiene este poste de luz. Vamos a remover ese poste de luz. Remove subject. Para remover ese poste de luz. Y quiero que completemos el edificio. Vamos a ver qué hace. Y la verdad es que hizo un excelente trabajo. Es casi imposible saber que ahí había un poste de luz. Voy a hacer la misma estrategia. Digamos que quiero completar la fotografía. Más o menos sería así. De nuevo, hacer este nivel de edición es imposible para mí. Con mis habilidades actuales en Photoshop, yo no podría completar ese edificio. Complete that building. Ok, vamos a ver qué hace. Y este es el último ejercicio que voy a hacer porque ya ustedes captaron la idea de lo que por lo menos puede hacer o no. Los invito a que vean la documentación. No digo documentación wow. La documentación oficial, pero digo que vayan a ver los videos y los tutoriales oficiales para comprender más de lo que puede hacer. Este aquí completó un edificio que estaba parcialmente completo. Lo hizo bastante bien. Este también está muy bueno. Este de aquí... Este de aquí no está mal. Si ustedes se fijan, las líneas están bien. Obviamente la fotografía original es esto. Y esto de aquí hizo lo mejor que pudo para tratar de igualarlo. Pero obviamente no se mira bien, pero si esto ustedes lo pusieran en algún lugar, podrían engañarlo rápidamente de que eso no existía ahí. Por ejemplo, este edificio de acá, todo este edificio de aquí no debería estar. Eso sí, no sé por qué lo agregó. Tal vez por la perspectiva que debería verse otro edificio, ¿no? Tal vez por eso. Y voy a removerlo y voy a decir remove building. No sé qué será eso, ¿no? Y ok, ahí dio un error. Muchas peticiones, seguro. De nuevo, esperaría que añadiera o el cielo o algo por ahí. Pero la perspectiva del edificio... Bueno, aquí lo hizo bastante bien. Se nota que aquí está bien afilado el borde. Pero en general, a simple vista, esto está bueno. Vamos a divertirnos un poco. Vamos a decirle aquí que agregue un ovni. A ver. Add UFO. Vamos a ver qué hace. Ah, pues parece que no. Dice que esto, eso de añadir ovnis, dice que viola los guidelines. Ok. Add airplane. Bueno, no añadamos un ovni, añadamos un avión. Esperemos un momento. Y este va a ser el último ejercicio que hago. Wow. Añadió un avión, pero el avión está demasiado cerca. Pareciera que se va a estrellar con el edificio. No, esto no. No sé. Estos resultados no son lo que yo he esperado. Yo, si le soy en esto, lo que esperaba era un avión volando en el fondo. Tal vez es lo que le estoy diciendo. Hay que ser más específico. Vamos a ver si esto no lo hace. Este tampoco. Tampoco. No. Add an airplane flying in the background. Tal vez hay que ser más específico con lo que nosotros le decimos. Yo lo que estoy esperando es un pequeño avioncito en el cielo. Algo bonito que se vea por ahí. Es todo. Es todo lo que estoy pidiendo. Ok. Estos ejercicios son fatales, fatales. Y todos estos son diseños muy malos. Voy de nuevo, tal vez solo en esta área. Add a flying airplane. Dios mío. Bueno, creó una mezcla ahí para la gente que está en Spotify. Creó una mezcla horrenda, como que ustedes agarraron avión y lo pusieran encima de la fotografía. Eso básicamente fue lo que hizo. Este de aquí no está tan mal. No está tan mal. Este de aquí está mejor porque está respetando la perspectiva. Y aquí solo que podríamos hacer tal vez un poco más chiquito o no. Bueno, lo voy a dejar hasta ese punto. Solo quería que miráramos el estado en el cual se encuentra el AI en estos momentos. Es impresionante. Honestamente, es sorprendente. Hay algunos casos. Nuevamente, esto está en beta. Algunos casos son muy buenos. Otros casos sí requieren más trabajo. Hay unos casos formidables, dependiendo de qué tanta información tenga Photoshop para la construcción de la imagen. Pero bueno, eso es como nos encontramos actualmente con la generación de imágenes. Y he visto en algunos lugares que ya hay AIs que se incluyen o se implementan o están añadidos en las ediciones de video para cortar las imperfecciones de manera automática de los audios. Y cortar los videos y juntarlos y hacer las transiciones. O sea, prácticamente en un futuro solo vamos a ocupar presionar un botón y que la computadora haga todo literalmente por nosotros. Wow. La verdad es que es sorprendente. Bueno, lo dejamos así. Espero que este episodio les haya gustado. Para la gente que escuchó en Spotify, por favor vean el video. Tal vez les gusta. Y se diviertan un rato porque hubo unos ejercicios bien chistosos. Nos vemos en el próximo episodio de Deptite. Hasta la próxima.